¡Atención! ¡Atención! ¡Allá en Plante! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Esto es un rabito! ¡Este es el conejito adentro! ¡Hey! 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 Para que bailen todos los ecuatorianos todos zambateños allá en los Estados Unidos y en España al estilo de Chupa Loco de Ecuador y su grupo de baile los motis de Chupa Loco ¡Rico! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Y esto suena así! ¡Ay! ¡Mi conejito era tan matidor! ¡Ay! ¡Caramba! ¡Ay! ¡Mi conejito era tan matidor! ¡Ay! ¡Caramba! ¡Subiendo a la cama no quiso bajar! ¡Ay! ¡Caramba! ¡Subiendo a la cama no quiso bailar! ¡Ay! ¡Caramba! ¡A la medianoche llegó su calzón! ¡Ay! ¡Caramba! ¡A la medianoche llegó su calzón! ¡Ay! ¡Caramba! ¡Este del conejito ha hecho! ¡Este del conejito ha hecho un pa' loco! ¡Ay! ¡Mi conejito era tan matidor! ¡Ay! ¡Caramba! ¡Ay! ¡Mi conejito era tan matidor! ¡Ay! ¡Caramba! ¡A mí me decía se va Guayaquil! ¡Ay! ¡Caramba! ¡A mí me decía se va Guayaquil! ¡Ay! ¡Caramba! ¡Robando la novia de mi coronel! ¡Ay! ¡Caramba! ¡Robando la novia de mi coronel! ¡Aquíste! ¡Ay! ¡El que nunca te ve! ¡Aja! ¡Aja! ¡Bueno arriba en la mano todos los conejitos! ¡Haciendo bombita los conejitos anechos! ¡Vamos todos amigas! ¡Ey! 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 ¡Mira qué rico mamita! ¡Bailan los ecuatorianos en todo el mundo! En España, en Estados Unidos Y la gente que gusta de la música nacional Venga, venga, eso Guachi chico, presente Guachi grande, presente Guachi Belén, presente Guachi progreso, presente Para la familia Arcos, en serio Ay, mi conejito era tan bandido Ay, caramba Ay, mi conejito era tan bandido Ay, caramba Vidas y solteras sabía enamorar Ay, caramba Vidas y solteras sabía enamorar Ay, caramba Ay, mi conejito era tan picarón Ay, caramba Ay, mi conejito era tan picarón Ay, caramba ¡Hey! 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 ¡Rico! ¡Ay, caramba! ¡Qué con Egipto! ¡Qué con Egipto! ¡Si te alzó que el conegipto ha dicho!